¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo un día más por aquí por el canal y hoy lo que traigo son unas compras que he hecho de Primark así que si quieres ver todas las compritas que han sido de todo un poco quédate a ver este vídeo Pues voy a empezar con una cosita que tengo justo detrás y es que en la parte de hogar encontré en Primark esto de aquí Mira, lo tengo aquí preparadito y ha sido este arbolito de Navidad que es de Mickey, la parte de debajo y luego también lo que lleva son las ramillas y también esto de aquí son unas figuritas que yo he comprado aparte Os iré dejando los precios por aquí abajo porque ahora mismo exactamente no me acuerdo, le he quitado el precio a todo pero es que claro, como ya están las Navidades, ya estamos en Navidad pues esto ha sido como una comprita de última hora ¿Qué mejor que ponerlo corriendo para poder disfrutar todo esto? porque las Navidades pasan en un pispas y luego pues oye, esto hay que quitarlo porque claro, no lo vamos a dejar hasta verano Así que me cogí por un lado este arbolito y por otro lado tú le podías poner lo que quisieras y yo cogí estas figuritas en las que va el niño Jesús aquí tenéis también lo que es el angelito son figuritas de estas de resina aquí tenéis a la Virgen María, a San José, a los Reyes Magos fijaos qué monería una ovejita también que pasaba por aquí y es que esto es una chulada así que lo vuelvo a dejar en su sitio porque te voy a enseñar muchas cosas más y voy a ir con lo siguiente que de hecho me dejé aquí que aquí es la cajita donde iban todas esas figuritas que de hecho no llevaba ni el precio pero de esto sí que me acuerdo porque esto eran 4 euros voy a seguir, voy a seguir y después de esto lo siguiente que me he comprado ha sido un pijama sí, sí, sí pero es que este pijama me ha parecido súper gracioso porque tiene a los osos amorosos tiene aquí a los osos amorosos tanto en la parte de arriba como en los pantalones fíjate qué chulada y además pues una cosa pues que a mí me gusta mucho que siempre os estoy diciendo y es que la parte de debajo acaba en puño voy a bajar un poquito porque está llegando aquí esta luz que parece que tenga yo aquí un aura algo aquí al lado iluminado un momento que voy a cambiar eso vale, ya está, mejor pues lo que te estaba enseñando este pantaloncito que esto a mí me encanta que tenga esto de aquí, el puño y la parte de arriba pues eso es una monería por delante y por la parte de detrás pues es totalmente lisa por la parte de detrás no tiene nada es muy calentito y el precio que tiene este pijama es de 15 euros 15 euritos vale lo siguiente que tengo por aquí son camisetas de algodón que estas van súper bien y que no sé qué pasa que en cuanto llegan a primar pues arrasan entonces vuelan así que por un lado me he cogido esta es un verde oscuro es de rayitas y cuesta 5 euros entonces claro dije pues bueno de los creadores del verde oscuro ha llegado también el azul marino y me cogí esta que sí es azul marino no lo parece pero sí y es esta de aquí que también está genial en color azul marino y tiene el cuello redondo es que no tiene mucha historia son camisetas basiquitas y cuesta 5 euros también y por último la que me cogí pues fue esta marrón esta marrón que es así la manga es también de algodón y también pues de rayitas así que genial súper bien eso en tema de camisetas que la verdad es que ya te digo que se venden muchísimo luego tiro ahí a primar y ya no hay ya no hay continúo con otra prenda también de parte de arriba y ha sido esta que es de botones es una sobre camisa de hecho yo voy a utilizarla para eso y la verdad es que me ha gustado mucho es como de borreguillo y estaba en dos colores yo lo vi en la tienda en dos colores solo que yo me he cogido pues el color más clarito el que más gracia me ha hecho y es este de aquí es este la parte de delante pues tiene su bolsillito que eso es de agradecer y este sería el cuello y la manga es de esta manera detrás pues lleva también un pequeño botoncito y es muy mono es muy bonita esta sobre camisa la verdad es que abriga bastante y además tiene un precio muy bueno porque esta cuesta 13 euros y voy para ahora pues para las fiestas hay que ir arregladita hay que ir guapa hay que ir muy bien y que mejor que ir con este tipo de camisa que es bastante básica le voy a cerrar un poco los botones porque si no pues queda un poco de aquella manera ¿no? enseñarlo y el precio que tiene esta que te voy a decir antes de enseñarla son 15 euros es este color azul es un azul eléctrico y es una camisa bastante básica pero tiene la tela caída que eso también a mí me interesa porque al tener la tela caída también da la sensación de que uno está más afinadito las mangas son de esta manera lleva detrás el botoncito por si quiero remangármelo pues llevarlo más cogido es así por delante y por detrás es lisa pero es que fíjate qué tejido tiene qué pasada y esto pues oye tú vas un poquito así arreglada tú llevas esta camisa y queda espectacular y pues como yo siempre que voy a primar aprovecho y cojo un poquito de todo pues ya has visto que lo primero que te he enseñado han sido cosas de hogar pues bien ahora me he ido a la parte donde estaban las sábanas y todo eso porque me hacía falta y me he cogido esta sábana que es bajera esta es la de la parte de debajo yo tengo sábanas en color negro pero al final pues se van desgastando y demás con el uso así que me he cogido esta bajera y como mi cama es de 1,50 pues esta sería la medida esta sería la de cama de 1,50 y ya está en color negro si es que esto es muy básico y pues me he cogido otra porque he aprovechado no sé qué pasa en primar que con las sábanas bajeras pues se venden muchísimo y desaparecen tienen a lo mejor a veces en primar las sábanas las encimeras las de arriba te encuentras en todos los colores la sábana de arriba y te vas a buscar la de abajo para hacer el conjunto y no hay si te ha pasado déjamelo saber por favor en comentarios para yo saber que no soy la única a la que le pasa esas cosas cuando va a primar y hay veces que también me pasa lo contrario otras veces que ha sido como ahora que me he encontrado un montón de sábanas bajeras las sábanas de debajo pero luego he ido a buscar la de arriba y no había pero bueno esta vez no me ha importado porque como ya tengo los colores pues es un poco para coger las nuevecitas las que me hacen falta así que he cogido la misma pero en color beige que ha sido este color de aquí es un beige clarito es exactamente igual que la negra para cama de 1,50 y esta pues tiene el mismo precio la otra valía 9 euros y esta también me ha costado 9 euros ha sido una compra breve pero yo creo que está guay son cositas del día a día que te vas comprando también he visto divertido lo del tema del arbolito con sus figuritas que he comprado por otro lado que son cositas que al final vale la pena enseñaros por si os gusta o por si vais buscando alguna prenda de ese tipo para que sepas que ahora mismo en primar está no olvides suscribirte al canal si no me conocía si eres nuevo o nueva por aquí pues te doy la bienvenida con los brazos bien abiertos y que te espero como siempre ya lo sabes en el próximo vídeo ¡Adiós!